Y bueno, tome sus precauciones porque delincuentes están hackeando las líneas de WhatsApp para cometer estafas y extorsiones. Este es su modus operandi. El hackeo de líneas de WhatsApp sigue tomando fuerza como modus operandi para cometer estafas y extorsiones. Los delincuentes no distinguen edades, sexo o profesión. En esta ocasión, la afectada es una mujer psicóloga. Es la doctora Rosa Chávez. En medio del ajetreo del día, recibió una llamada en la que le informaban de la presunta entrega de un paquete que había comprado en línea. Le enviaron un código que posteriormente por teléfono le volvieron a pedir. Ella lo proporcionó y mordió el anzuelo de los delincuentes. Su WhatsApp ya estaba siendo hackeado. Primero les dicen, hola, ¿cómo estás? Y luego de inmediato entran y es el mismo modus operandi. Necesito hacer un pago y en la tarde te regreso el dinero. Y entonces le dicen, pues que de cuánto es el pago, ¿no? De siete mil quinientos. En otras ocasiones a mí me lo han hecho seguido y me dicen que es de tres mil quinientos. Sí, en la tarde te regreso el dinero, ¿no? Y pues la verdad es que yo no se los había creído hasta que me pasó. Al momento, la doctora Chávez tiene conocimiento de dos de sus contactos que cayeron en la estafa. Uno de ellos entregó más de quince mil pesos a través de dos depósitos. De inmediato acudió a presentar la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Jalisco, donde se percató la gran cantidad de casos similares. Bastante. De hecho, ya a la hora de estar ellos haciendo el escrito, ya se la saben, ¿no? Le llamaron de una paquetería diciéndole esto y esto y eso. Sí, y tal cual le dije, así es, ¿no? Como que ya ha habido varias denuncias. Las víctimas de la estafa detectaron que las cuentas a las que piden realizar los depósitos no están sustentadas por una institución bancaria formal, sino que son proporcionadas sin mayores datos en tiendas de autoservicio. Otro factor para este tipo de prácticas es no contar con la autenticación de dos pasos de las líneas de WhatsApp, lo que las hace vulnerables para ser hackeadas. Sí, la verdad estoy muy apenada yo de que mis amigas hayan caído en esto, ¿no? Sí, me da realmente mucha pena. Ni modo de que nos retiremos de la tecnología, pues, por ejemplo, en mi caso es mi secretaria, ¿no? Ahí recibo las consultas y demás y las preguntas de los pacientes. A través de su experiencia busca alertar a todos los usuarios de la tecnología a extremar precauciones para no caer en este tipo de estafas. Con imágenes de Marco Hernández para las Noticias NMAS, Priscila Velasco. Noticias NMAS, Priscila Velasco.